Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de Todo Startups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras áreas. Miquel Baixas se presenta como mentor estratégico, emprendedor en serie y business angel. Fue fundador y es el actual director de la escuela Nuevos Negocios y de la agencia Trevol Digital. Con una larga trayectoria de más de 20 años en el mundo de los negocios digitales, es pionero en el sector, siendo con su equipo el primero en romper la barrera del millón de euros, se dice pronto, de facturación en el lanzamiento de un infoproducto en el mercado hispanohablante. En mayo de 2020, en plena pandemia, publicó este libro que les mostramos, que os mostramos, el gran libro de los negocios online, el primer libro sobre infoproductos y negocios online. Bueno, aún hoy sigue siendo uno de los libros más vendidos sobre la materia y por eso queremos conocer las razones de su éxito. Miquel Baixas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar esa entrevista en Todo Startups. Estamos en Madrid, en el plató, en uno de los platós de Todo Startups. ¿Dónde te encuentras tú ahora, en Barcelona? Yo en Andorra. En Andorra. En Andorra. Bueno, Miquel, larga vida a la venta online y mucho más desde la pandemia. ¿Es así, verdad? Es así, queramos o no. Antes era opcional, pero ahora creo que se está convirtiendo no solo la venta online, sino toda la comunicación online, siempre y cuando no se caiga Facebook, WhatsApp y todo eso que está pasando también, es algo que ha venido ya para quedarse, que los empresarios y empresarias ya saben que hay que estar ahí y que incluso a nivel educativo, ¿no? Todas las escuelas, las empresas nos reunimos por internet, cada vez es ya parte del día a día y sin duda está aquí para quedarse. Como dices, algunos llevamos más de 20 años en este sector, pero ahora ya se ha extendido totalmente. Hay que reconocer, Miquel, que el modelo de venta online ha mejorado con el tiempo, en fin, yo soy mucho más mayor que tú y lo online hasta hace, en fin, una generación atrás era una cosa en lo de la venta a distancia, ¿verdad? Además de que no era muy creíble, no era muy apreciada, en fin, no funcionaba todo como cabría esperar, ¿no? No hace muchos años, digo, no era ese canal tan fiable como lo era la tienda física. Bajábamos incluso al barrio, ahora ya no hablo de los centros comerciales, pero al barrio, comprábamos algo, veíamos al comerciante y, bueno, y lo podíamos tocar el producto, ¿no? Hoy eso mismo lo tenemos online y lo vemos en fotografía y podemos imaginar que la cosa va bien, ¿verdad? Bueno, no era tan fiable, pero hoy por hoy sí, ¿verdad? Sí, claro, hoy por hoy ya, sobre todo con esta situación de la pandemia que hemos vivido, nos hemos tenido todos que acostumbrar, algunos, pues ya estábamos más acostumbrados, pero cada vez más es una necesidad. Y al final, hay algunos sectores que son obviamente más complicados, ¿no? Por ejemplo, comprar ropa, la ropa la tienes que probar, necesitas ver cómo funciona. Pero incluso en esos sectores, pues se han creado unas ideas, estrategias de devolución, etcétera, para que tú puedas comprarla, si no te queda bien, la puedas devolver sin añadirle un coste, ¿no? Y luego hay negocios que se adaptan totalmente al entorno online, por ejemplo, un coach, un profesional, un arquitecto, un profesional independiente o la formación. Son cosas que están adaptadas 100% al entorno online y que encuentran ahí un contexto muchísimo mejor para poder crecer, expandirse y no quedarse en ese barrio, en esa ciudad, en ese pueblo, sino poder abrirse a todo el mercado de decenas de millones de personas que compartimos idioma, ¿no? Que compartimos lenguaje español y en Latinoamérica, en España, en todo el mundo hay personas que, de forma muy fácil, un negocio que sea adaptable a ese contexto 100%, pues puede expandirse muchísimo. Entonces, los negocios online sirven tanto para los negocios más tradicionales, más locales, donde se mueven átomos o servicios que se tienen que hacer en un lugar, y hay contextos en el que son totalmente adaptables. Yo creo que somos hoy en día como unos anfibios en que nos movemos en la realidad física y en la realidad digital y ya no existen los negocios tradicionales o offline y los negocios online como cosas separadas. Todo negocio sí o sí está en internet, lo que no siempre el empresario es consciente de eso y menos tiene estrategias para adaptarse en ese contexto. Una realidad digital, es curioso, ¿no? Porque en estos tiempos de digitalización permanente, parece que no existimos, no vivimos, estamos como viviendo en una nube, poéticamente, eso se decía antes, pero ahora parece que es así, ¿verdad? Estamos como en una nube, pero sin embargo, caramba, el esfuerzo que hacen las editoriales, en este caso, Deusto, de hacer publicaciones en papel todavía, a mí me resulta agradable y yo creo que cada vez veo a más jóvenes que han abandonado de alguna manera o apartado, aunque sea temporalmente, los e-books y se sumergen, ¿no?, en el papel que además, tú lo recordarás cuando eras niño, ¿verdad?, olía el papel, como olía el olor de los rotuladores o del borrador de la goma de borrar, ¿verdad? Es agradable. Por cierto, este libro es muy didáctico, ¿no? Yo creo que estaría encaminado también para dar clases, por ejemplo, de emprendimiento, de ventas online, pues en las escuelas, ¿no?, porque realmente se parece bastante a un libro propio de, yo no digo de primaria, pero de secundaria, desde luego que sí. En fin, me ha gustado mucho, el gran libro de la venta online, en fin, es un poco grueso, es un curso, es casi un curso de secundaria entero, dos semestres, el poder leerlo, pero me ha parecido en diagonal muy interesante porque es muy descriptivo, es muy ameno, es muy agradable. ¿Qué cuentas en tu libro? Las claves fundamentales que puedes desvelar para que el negocio online sea eficiente, en fin, danos algo, inspíranos un poco, ¿no?, a quien lo esté viendo y escuchando. Mira, de hecho, este es el segundo libro, el primero lo hice, justo lo presenté, creo que justo el mes que empezó el tema de la pandemia y no pude presentarlo físicamente, pero es el gran libro de los negocios online y ahora, que sí que lo he podido presentar en la feria del libro en Madrid, el gran libro de la venta online. En el primero enfoco todo el negocio con las diferentes áreas, desde cómo puedes llevar la parte de finanzas, de coordinación del equipo, la entrega de producto, cómo puedes, todo el negocio, qué relación puede tener con la parte digital. Y en este segundo, el de la venta online, me enfoco en lo que es muchas veces la necesidad percibida más importante, ¿no?, de, ostras, yo lo que quiero es vender, vender más, vender por internet, vender más lejos, que esté mi tienda o mi negocio activo 24 horas al día, que pueda ser escalable. Y de esto es de lo que hablamos, de estrategias muy concretas, muy prácticas, como dices, muy didáctico, con mapas. No es un libro, digamos, teórico, es un libro práctico. Es un, como muy bien dices, podría ser un libro de texto a nivel de formación. Y no es casualidad que sea así, porque nosotros tenemos la escuela de nuevos negocios, donde formamos a profesionales que quieran aplicar todo eso, desde hace ya unos cuantos años. Y, al final, yo lo que quería era abrir el sector al mundo. Y, incluso, mis alumnos me dicen, ostras, Miquel, pero si te explicas muchísimo en los libros. Es, de alguna manera, algo para expandir este sector y que se vuelvan las cosas que aquí trabajamos, pues, se vuelvan más normales y la gente lo sepa hacer. Y hablamos, por ejemplo, de promociones por internet, como pueden ser los webinarios, que es una sesión en directo para poder presentar tus productos y servicios al mundo en directo y estar haciendo, justamente, ese puente, ¿no? Presentando, quizás, una demostración de tu producto, explicando cómo puedes dar tus servicios, dando valor también, o lanzamientos, que son estrategias, como antes decías, ¿no? Que nosotros somos la primera empresa que ha hecho más de un millón en una semana. Eso es una promoción muy, muy intensa durante una semana. Y eso, que antes nosotros lo hicimos en el año 2018 y que fue la primera empresa, los primeros que lo hicimos, pero después varios de mis alumnos, el segundo, tercero, cuarto fueron mis alumnos y ahora, además, se ha expandido. Han ocurrido bastantes veces estas cifras tan astronómicas. Es algo que se puede hacer. Que en un negocio físico es muy, muy difícil, pero cuando tú vendes un producto, como es un infoproducto, como es una aplicación, un producto digital, donde no hay problema de entrega. Si tú tienes que entregar mil libros, pues, tiene un coste de todos los átomos y furgonetas y así que hay que hacer para poder mover esos átomos. Pero cuando hablamos de productos digitales es muy, muy escalable. Entonces, el libro entra en cosas muy prácticas para empezar a vender online. Por ejemplo, creo que es el capítulo 3, digo memoria, pero creo que es el 3, que habla de cómo empezar a vender inmediatamente. Y hay estrategias que simplemente mirándolas en unas horas puedes estar vendiendo por internet sin invertir, ni crear una web, ni cosas complicadas. De forma muy sencilla, sencilla usando la red social, usando aplicaciones gratuitas. Y, por ejemplo, en el primer libro, que está obviamente en Amazon y ahí la gente deja comentarios, me hizo gracia, de hecho ha sido un comentario repetido por varias personas, pero está publicado en Amazon, que una persona comprando simplemente el libro y aplicando lo que dice el libro, facturó 13.000 euros. Entonces, el libro no es simplemente descubrir un sector. Eso, por supuesto, está. Es un libro práctico con estrategias accionables para que un empresario diga, oye, quiero hacer esto, que lo pueda decir al equipo. Y aquí explica cómo hay el guión, hay el sistema, hay qué páginas necesitamos, hay qué secuencia, qué in-mails, hay plantillas de in-mails. Para que, al final, lo que yo quiero es que la persona que tenga este libro entienda que la única barrera para vender por internet es que él tome acción, que él coja lo que hay ahí y lo ponga en práctica. Y entonces verá los resultados y que, a partir de esos resultados, pues pueda crecer esas ventas a través de internet. Entonces, es un libro muy, muy práctico. El cliente, Miquel Baixas, el cliente espera transparencia en el proceso de compra online. En fin, es lo primero, ¿no? Aparte de que lo que llegue a nuestro domicilio sea lo que hemos pedido, ¿verdad? Y no otra cosa distinta, en fin, que no llegue roto o llegue en buenas condiciones. Tú hablas también de tener en cuenta los valores por parte del vendedor. Supongo que va un poco en esa línea. ¿De qué valores estamos hablando? Claro, es fundamental. O sea, hoy en día estamos, sobre todo cuando hablamos de internet, estamos detrás de una pantalla y tenemos que comunicar con una persona detrás de una pantalla. Si tú vas a una tienda, entras a una tienda y ahí hay una persona que te enseña el producto, que tú sabes que si algo se rompe, el día siguiente vas ahí, hablas con la misma persona y tienes esa relación, esa confianza, ahí no hay tanta barrera. Pero cuando hablamos de los negocios online, pues tenemos que hablar también de una comunicación personal, de esa transparencia, de generar esa confianza, de poner al cliente en el centro. Y eso se puede conseguir. Por ejemplo, una de las herramientas potentes que tenemos en los negocios online es el vídeo y la marca personal. Entonces, por ejemplo, yo en mi negocio, en la Escuela de Nuevos Negocios, pues hablo yo, estoy ahí, soy el fundador, pero me pueden encontrar en YouTube, en Instagram, estoy presente y respondo personalmente, o está mi equipo y hay llamadas. No es todo una web, digamos, con un logotipo y unas fotos de stock y unos textos. Eso no es suficiente hoy en día. Tenemos que estar ahí como personas para que las personas que son nuestros posibles clientes vean ahí la parte humana y podamos entrar en comunicación. Entonces, para mí estos valores son todos los valores que te generan confianza. Saber que eres transparente. Incluso, por ejemplo, en Internet, si tú haces un error, tú tienes que reconocerlo, estar ahí, ayudar, centrarte. Por ejemplo, cuando hablamos de la venta, en el primer libro hay una frase en una página entera que dice vender es ayudar. Para mí ese concepto es muy, muy importante. A veces vender es no vender. Es decir, oye, es que esto creo que no te servirá, que no va a cumplir la función que tú necesitas. Y a veces incluso recomendar a alguien de la competencia, si lo hace eso mejor, está bien, porque generas esa confianza y vas a ganar ese cliente de por vida. Esto no es nuevo en el mundo de los negocios. Es lo que ha hecho que los negocios tradicionales funcionen toda la vida. Tú vas a esa tienda o a ese restaurante porque generas esa unión con esa persona, esa confianza. Pero a veces parece como si los negocios en Internet fueran un mundo aparte donde se pueden generar ingresos de forma exponencial, automática, sin considerar que cada una persona que te compra es una persona que tiene su historia. A veces, por ejemplo, en los negocios online hablamos de las listas de correo, que puedes tener una lista de 100.000 personas que han dejado un email o seguidores en Facebook o en Instagram, lo que sea. Y parece que esos números no sean personas. Y al final, cuando hablamos de que te siguen a 10.000 personas en una red social, son 10.000 personas. Si las vieras unidas ahí en un estadio, te quedarías impresionado. Entonces, a veces perdemos esa perspectiva, que detrás de esos números, de esas visualizaciones, de esos emails o de esas compras hay personas con su historia. Entonces, generar esa conexión, que el negocio esté abierto, que esté transparente, sincero, auténtico, que lo que veas y lo que encuentras detrás sea lo mismo, es especialmente importante en una era tan digital y es porque eso es lo que hace que nos sintamos cercanos y al final que tomemos la decisión de comprar a ese negocio y no al otro porque hay una persona ahí. Y si me permites, te pongo un ejemplo. Hay uno de mis alumnos que tenían una tienda de ropa y que tenían una web muy, muy bonita, con todas las prendas de ropa y vendían poquito. Entonces, es una mujer que su hijo es quien le gestiona la web y la mujer, pues, es quien entiende de ropa. De hecho, tienen una tienda física también. Y yo les dije, oye, tenéis que estar ahí en la web. Tienes que, sobre todo la mujer, pues, salir, grabar vídeos, hablar con tu comunidad, crear contenidos, etcétera, ¿no? Y me hicieron caso, empezaron a hacer eso. Y al cabo de unos meses, yo estaba en uno de mis programas y me preguntaron, oye, Miquel, tenemos un problema. Cualquier cosa que sacamos lo vendemos en pocos minutos y no sabemos cómo hacerlo. Estamos vendiendo demasiado. Y se ve que se había creado una comunidad de personas que veían a esa mujer como una referencia y cualquier cosa que ella explicaba y todo, pues, tenían muchísima unión. Y claro, eso en una tienda física, pues, enseguida se te llenaría la tienda, tendrías, tienes unos límites de las personas de ese barrio, etcétera, ¿no? Pero en un negocio online esto se puede expandir y crear algo muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, esa comunicación, esa conexión auténtica con las personas en esta era que vivimos, digital, pero también muy conectada, donde es muy transparente, donde las personas pueden comentar a través de las redes o a través de TripAdvisor, para un restaurante, de booking para un hotel, etcétera. Es muy, muy importante los valores, sin duda. En tu libro, precisamente, dices que antes de proceder a la venta pura y dura, como lo entendemos, el comprador debería establecer ese marco de relación, de confianza con su potencial cliente. Bueno, ¿de qué modo se hace esto? Lo estabas medio explicando, ¿verdad? Pues, esto, principalmente, en Internet lo que se hace es aportando contenidos. Los contenidos son, de alguna manera, ese puente para generar una comunicación antes de presentar el producto. Por ejemplo, si somos un coach, por ejemplo, que ayuda a las personas o un entrenador personal, si vamos directamente a venderte mis entrenos, mis servicios de entreno, pues va a ser muy difícil de generar esa conexión. En cambio, si explicamos ciertas cosas, oye, si te duele aquí, tendrías que hacer esta movilidad a la otra, no sé qué, generamos primero la confianza, generamos esa empatía, etcétera, y luego es mucho más fácil que las personas contraten nuestros servicios. Entonces, por supuesto, tenemos ahí las redes sociales, YouTube, también puede ser nuestra propia web, pero hoy en día tenemos un montón de servicios que nos permiten llegar a las personas aportándoles algo antes de entrar en la venta pura y dura. La venta tiene que estar, estamos hablando de negocios, al final a los me gustas, los seguidores no te pagan las facturas, tenemos que conseguir resultados, pero la manera de hacerlo es generando primero una audiencia, que esa audiencia esté alineada con lo que tú ofreces y tener el proceso para luego monetizar todo ese movimiento que estás generando. Miquel, una, perdón, sí, perdón, perdón, te he interrumpido. No, no, nada, simplemente era excelente. Una última pregunta, Miquel, aunque la digitalización, en fin, en el sentido común, es tu tía, ¿no?, llega cada vez mucho a más gente, ya no estoy pensando en las personas muy mayores, mis padres tienen alrededor de los 90 años y están alejados, no se incorporaron a este mundo de la digitalización, en fin, ni siquiera el de las redes sociales, se compraron un smartphone y lo heredó mi hija, mi nieta, sí, mi hija, su nieta en este caso, porque no sabían ni siquiera cómo encenderlo, realmente, en fin, no es fácil para personas muy mayores, hablo, haberse subido al barco, pero en lo de la venta online, en fin, hay personas, y no necesariamente muy mayores, digo, que ven el procedimiento como algo muy complejo, ¿no?, y todavía no es fiable, ¿cómo convencer a estas personas más retraídas de que si compran algo, ¿qué digo yo?, pues por una gran empresa en Amazon, les va a venir a las pocas horas, la forma de pagar es buena y encima el proceso no es nada complicado, porque hasta no hace mucho, tú sabes que los procedimientos, el protocolo era tan tan complicado que en el paso quinto del decimoquinto uno ya lo dejaba estar, ¿no?, y ahí se perdían muchos clientes en ese camino, ¿verdad? Así es, siguen habiendo ciertas barreras y sobre todo, pues, para las personas, como bien dices, de una generación que no es la de ahora, que nacen casi con el móvil pegado en la mano y que están absolutamente acostumbradas, ¿no?, pero también se está haciendo bastante más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que los negocios que vayan especialmente a estos targets de personas más, menos acostumbradas al mundo online, también tienen que entender a veces que no forzosamente la venta se hace dejando la tarjeta en una web sin hablar con nadie porque has visto ahí una información y luego pulsar un botón y a ver qué pasa, si eso me llega o no me llega. A veces la venta online también es que el último paso, ese paso más difícil a veces, que es la transacción económica, pues, puede hacerse a través de una llamada, a través de un soporte más personal y eso puede eliminar esas barreras. De todas maneras, cada año que pasa estamos más en la tendencia en que todo es más fácil. De hecho, pues, esto, antes comentabas de Amazon, ¿no? Amazon ahora tiene compras por un clic o incluso tiene aparatos que tú los pones en la casa y que al pulsar ya has hecho la compra. O sea que la tecnología está facilitando muchísimo a todo esto, ¿no? Y las generaciones, pues, más jóvenes ya han nacido en ese contexto. Entonces, los negocios sí o sí van a ir ahí, no hay otra alternativa. Y personas, pues, yo tengo más de 50 años y cuando yo era pequeño ya tenía ordenador, ¿no? Ya programaba antes de los 10 años, tenía un ordenador de los primeros. Es verdad que yo estuve siempre con la tecnología, pero que ya estamos hablando de que hace bastantes años, ¿no? Entonces, bueno, para algunos a nivel de usuarios es aún un deber y para mí no es forzosamente una obligación. O sea, si hemos vivido muchos años y muchas generaciones sin internet, podemos seguir comprando en las tiendas al lado de casa y yo amo ir a comprar a la tienda al lado, sobre todo, pues, cuando hay una comida y sabes que lo compras de kilómetro a cero, etc. O sea, no creo que internet tenga que sustituirlo todo, pero cada vez más los negocios tienen que entender que las personas somos como anfibios, como decía antes, nos movemos en internet y fuera de internet. Y el éxito de los negocios es cuando unes las dos cosas. Cuando sabes usar el potencial que tiene todo lo presencial, todo el contacto físico, etc. Y a la vez usar todo el potencial que tiene también internet de crear comunidad, de estar más unidos a través de, pues, toda la comunicación digital, sea por chat, por email, etc. Y cuando sabes integrar los dos mundos y usar lo mejor de cada uno, es cuando realmente, tanto en el negocio como en la vida privada, pues, obtenemos el máximo beneficio. Para mí el éxito viene de la integración de estos dos mundos. Desde luego la tecnología, bueno, es tan importante que permite que podamos tener esta conversación tú en Andorra, yo en Madrid, que esto me ha salido perfectamente gracias al equipo de audiovisuales de todos los startups que están delante de mí. Tú no los ves, aunque los has conocido. En fin, ha sido un auténtico placer el gran libro de la venta online. Hemos hablado con Miquel Baixas, desde otro país. Bueno, está muy cerca, ¿verdad? Estamos muy cerca en los pines. ¿Ha nevado ya? Estamos en octubre cuando grabamos. Ha nevado estos días en las montañas. La verdad es que a mí siempre me ha gustado vivir en las montañas. El fresco y el frío es lo que explica que, pasada la barrera de los 50, yo también, yo esté cascado y tú estés impecable. Quiero decir, os conserváis mejor. Me conservo aquí, pues. Es el truco. Gracias por todo, profesor. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros, el CEF y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto. Por ejemplo, ¿por qué no? Comprando online. El Centro de Estudios Financieros, el Caxaca de Madrid, la UDIMA. La Escuela de Estudios Financieros, el Caxaca de Madrid, la UDIMA. Gracias por ver el video.